Dentro del quinquenio, en primer lugar, que se empezaba en enero y que no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué venimos aquí en este momento? ¿Por qué? Porque es frustrante ver cómo una ambulancia no puede subir, cómo niños no pueden utilizar el transporte público por un camino que está totalmente deteriorado. No se puede subir, no hay acceso, ambulancias que se han devuelto. Aquí tengo mi compañera de testiga. Una vida alterna, una vida que cuando hay una huelga, todos los vehículos pasan por ese lado, pasan por el lado de Miravalles, para quitar las presas o quitar todo lo que hay sobre cuando hay un paro, una huelga. Entonces, es importante que nosotros, que venimos en representación de Santa Marta, recalcar las necesidades de ese pueblo. De esta manera se expresó el vecino de Santa Marta de Quebradas en San Isidro del General, quien manifestó la frustración que tienen en la comunidad por el mal estado en que se encuentra la conocida Cuesta del Dique. Debido al mal estado, el servicio de transporte estudiantil no se está brindando en este sector y hasta ambulancias no han podido subir. Garbanzo indicó que este proyecto fue definido como prioritario por la Asociación de Desarrollo y a la fecha no se interviene. Pero la comunidad ya ni siquiera nos cree. La comunidad ya nos trata a nosotros más bien como los mentirosos, los que no hacemos nada, los que son falsas promesas hacia la comunidad. Entonces, por eso es que ya hemos llegado hasta este punto. Es un punto que compartimos doña María Elena y yo y decidimos venir acá porque ya es frustrante, ya es un tramo como de 900 metros, pero a veces ni los carros dobles quieren subir. Sobre el tema, eso opinaron los regidores. El hecho de que no haya asfaltado o cementado esa cuesta implica un menoscabo al derecho a la educación o al derecho a la salud. Qué terrible, yo he tratado de reprimirme muchas veces y decirle a la gente que espere que se cumpla el plan quinquenal. Y se siente uno así como tan preocupado y tan triste, ¿verdad?, de ver el estado en que están las calles de este cantón, ¿verdad? Aquí uno pensaría, bueno, eso es como una emergencia, ¿verdad?, porque yo me vi reflejada ahí, ¿verdad?, donde vivo en una de las calles de este cantón, ¿verdad?, y resulta que gozamos un día de estos porque parece un serrucho, ¿verdad? Hay un tema y hay una cosa que me llama la atención, que ustedes mencionaron, de un adulto mayor, y es un tema que no está tomando en cuenta esta municipalidad en sus programaciones. Hay poblaciones cada vez mayores en todas las comunidades y no se está tomando eso como una prioridad y las discapacidades también en las programaciones. Por su parte, el alcalde Jeffrey Montoya indicó que, en efecto, este camino fue definido como prioritario a intervenir por parte de la Asociación de Desarrollo de Quebradas en el nuevo quinquenio. Además, aclaró que empezando el año se hizo una intervención de la ruta. En una prioridad diferente a la de ustedes, en una sesión de trabajo de cada uno de los comités, y yo creo que ustedes me pueden confirmar eso, pues fueron definidas esas prioridades ante la Asociación de Desarrollo. Recordemos que no sólo contempla, y en esto hay que hacerle un adicional, no sólo comprende la cuesta del dique, sino también al menos dos tramos del Alto Santa Marta, que a ustedes les interesa muchísimo. Esa es la prioridad de uno, y para no confrontar un poco el tanto interés y la lucha que seguirá dando don José Luis acá por la jurisdicción de quebradas para el asfalto ahí de su sector. Es una cuesta complicadísima, ¿verdad? También debemos reconocer que cada vez que hacemos intervenciones, estamos hablando de que son recientes, la última intervención fue a inicio de año. Tras intervención, los vecinos de Santa Marta de Quebradas expresaron que se fueron con un sinsabor, pues a pesar de que es una ruta prioritaria, no les dieron fecha de cuándo se mejorará.